¡Suscríbete al canal! 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 Covita, le apunta la balita, le mete la segunda Tiene el ulti, le espera para el stun Le clava la segunda, ahora sí, stunado el panda A ver, yo no estoy diciendo Que usa mal Clint Porque no soy nadie para decir eso, no, no Lo que estoy diciendo es que la ventaja que tiene este men Es que siempre apunta la habilidad Exactamente en el Medio de donde está el enemigo Cosa de invocarle el máximo, bueno Es que de verdad, digo una cosa y hace lo contrario O sea, digo que Apunta al enemigo y apunta a Narnia Lo siento Es una maldición que tengo, no No, la culpa no la tiene Nemi Killer, la culpa la tengo yo Viene 2-0 para Nemi Killer, pero ven, por ejemplo La primera habilidad de Clint es una habilidad Que no es de ráfaga Pero que puede ser de ráfaga Estoy hablando como si este héroe fuera nuevo Pero de verdad, es que el potencial De Clint está en eso, en el apuntado De la primera y del ulti, nada más Nada más, después claramente está en no morir Obviamente y en saber jugar Ven lo que digo, ¿no? Ahí lo focusea Espera a tener el target Por más que demore Medio milisegundo más Le sirve para hacer el daño máximo Con Clint Y esa es la Esa es la brutalidad por la cual Nemi Killer pega tanto Viene a 8-4 Ya está, ya aparece Ya está Basta, basta, basta Porque Por dos cosas Una porque seguramente Nemi Killer va a dejar de apuntar En todo el video Las habilidades Porque siempre pasa lo opuesto a lo que digo Y dos porque Bueno, ya está Si no, muy pesado Viene La Kai Brunito Uy, Brunito Brunito ¿Para qué te traje? Brunito La ulti El daño apuntado Para el lobby Ahora sí Eh, one-shoteado One-bruñado El Moscov está Metiendo el puncher arriba No, no Moscov está cerca La tortuga Así que hay Segunda torre Free, eh Podría robar Uy, Moscovita 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 Ay, la vida de Moscov La vida de Moscov Y lo que le pega a Moscov Moscov ¿Qué te hicieron? Chichulín A limpiar línea Upa Cuidado con Kaura, eh No le digas Algo que le haga enojar a Kaura Porque Te mete una bombiña Cuidado Cuidado, perro Bueno, Caminante de la Hierba Eh, le viene muy bien a Clean, eh Extraño ver a Enemy Killer Uy, el daño Y el daño Y el daño Y el daño Y el Cecilion 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 Y el daño Brother, como le fució ahora el enemigo No va a poder matar Caminante de la Hierba Se lo insta Deletió a Cecilion Se lo insta Deletió Apunten la habilidad de Clean O te juro que me voy Uy, estaba el Sash Estaba el gordo Estaba el gordo Cuidado, cuidado Cuidado con Sash Es muy mentiroso De verdad, eh Es muy, pero muy mentiroso La habilidad El rango O sea, el límite de la habilidad de Sash Es muy mentiroso De, no del héroe Sino del engendro Es extremadamente mentiroso Bueno, apunta la balita Le mete la primera Stump para la Kai Va la bala Y para el lobby Y para el lobby Deleteado Y one shoteado Y reventado Lo quiere ahora Bruno Y para el lobby Fantasma Carlata A la build Doble kill Para enemy killer Además Una No, no Es que dije que iba a parar De hablar de esto Y sigo hablando de esto Le va a entrar asesino Ni Cecil Yo ni Cecil Yo ni Cecil Yo ni para el lobby Deleteado Una de las características Que tiene apuntar La habilidad Es que cuando le apuntas Al enemigo Hace como el efecto De cuando le volteas Con Eudora A un enemigo Que te vibra el mapa Bueno O que te vibra el juego Bueno, básicamente lo mismo Hace como que te vibra La La pantalla Ahí te das cuenta Que le pegaste Con lo máximo Que clean le puede pegar Viene Le conecta Daño Le mete La parfadía Y el daño Y lo que pega Es doble kill Y puede ser La triple Acá y para el lobby Ahora sí Cecilio Ni Cecilio Ni Cecilio Ni Cecilio Y la explotadinha La reventadinha Lo que juega En mi killer Guarda la vida Guarda la vida A tres Guarda la vida A tres 10-0-2 De score 10 minutos De partida Una kill Por minuto Enemy god No Enemy Enemy Enemideus Enemy Enemisano Me encantaría ver un versus De enemy killer Contra mobasane De verdad O sea Los dos de tiradores Nada de combatiente Porque claro Combatiente ahí Se complica más la cosa Pero los dos Se van a meter en TF Negativa Tf negativa Le mete a la primera Pero que negativa Pero que positiva Lo que pega El legendario Doble kill Puede ser la triple Lo agarra por el costado Triple kill Y va a la maña Maña Lo que juega Tiene las habas A un pelo Coreano Si el Bruno Está despistado Se va a dormir No 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 De nuevo Arrancó Enemis Killer Y quiere Hacer la historia Y quiere hacer la historia Y quiere hacer la historia Hay la vida Hay la vida Hay la vida Pero del enemigo Enemis Killer Del enemigo Enemis Killer Enemis Killer Enemis Killer Hay la vida Hay la vida Salir ahí Salir ahí Sin churín Salir ahí Sin churín La tanqueada No, no Para el lobby Para el lobby Para el lobby Es un monstruo 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 Él quería matar al Bruno Tres veces Le bajó toda la vida Tres veces Y el brother Sin regeneración Y activó el canto del viento Moscovita Pero se va Guayoteado Para el lobby A mano de la Que clava la kill Increíble Simplemente increíble Bueno, bueno Derribo aéreo Buen combo Buen combo Va para el lobby En la calle a dormir A manos del señorita Filak Barra edit Le va a meter daño Cae el cuerpo Sancenado Lo quiere El uno contra uno Ojo El uno contra uno El engendro Le metía con todo Y en emiquilo Le dije Te faltan huevos Perro Te faltan huevos Si se cruza Ahí Bruno Uy Si se cruza Uy Y va la bala Ahí va la bala Ahí la bala Y la apuntado Y la apuntado Y la apuntado Lo digo de nuevo Lo repito Me van a bañar el video Por repetir tantas veces lo mismo Por contenido repetitivo Pero hablando en serio Apunten la bala O te juro que me voy Si apuntan la bala Si apuntan la bala Ganan la partida Pónganse en la mente En su cabeza Pongan esto Para ganar con Clint Apuntar la bala Nada más Eh Bien La primera La segunda El derribo Le conecta La cae La cae Que gira 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 Salta Le mete La primera Activo la mascarilla Si se activó La mascarilla Mosco va a correr Le mete la primera Por el costadinho Sale Cecilion Se caura Para el lobby Le conecta daño Bueno Eh Mete el ulti Mete el ulti Mete el daño Mete el daño Mete el daño Y la vida de Bruno La vida de Bruno Y la vida de Bruno Y viene la cae Que activa el petrificar Le conecta la primera Lo busca con la segunda Lo puede deletear Mete buen daño Le puede buscar al Mosco Uy Uy Lo explotó Lo explotó Lo explotó Lo explotó Lo explotó Lo probadío Lo revetó Y lo que juega En mi killer Por favor Es simplemente El tío no es humano El tío no es humano Bueno Bueno Quiere la 20 Quiere la 20 La 18 La 18 Y la 19 Y la 19 Y la 20 Y la 20 Con el canto del viento Si o no Si o no Si o no Si o no Si 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 Para el lobby Para el lobby Otra kill más Es especial Para el mejor client Del mundo De la historia Y no Hay una oposición El mejor Clean del mundo El mejor Clean de la historia Y no Acepto Ninguna Objeción Es Diferente Es distinto Está armado Diferente 14.1 El score Eh 21.4 Dos platas En su equipo Dos oro Más o menos oro Tampoco es que son Wow Super oro Máximo daño Máximo daño a torres Máximo participación Máximo todo Enemy God Así que bien gente Este fue el video del día De chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico Línea venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que Youtube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse en la fucking bitch Lo que prey Juega a tres Una partida a tres Racha Don't